This is the motherfuckin' remix Let go Remix A ninguna quiero tocar This is remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Eres el marico y yo tu loco Dándote like en el tarro no me asistó Ese bolito cuando vas con el sillín apretado Yo sé que te has enterado This is the baby man Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Metí la puerta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Hacerme de la radio Ahora lo que tengo en la noche Por devuelve a ver no te vayas Tú me olvides de todas las poses Tengo una con esa pantalla Dame esta noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Ella con el mío se jura No es que lo hice No es que lo hice Después lo borraste Eres inestable y a veces me te excea Que la luz que dice por la noche Solo me río después que me piche Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Ven, tira cuántas de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar conmigo Baby girl Dime dónde te has metido Nadie te ha corrido No sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Descansé de frío Se acercó y me dijo La sábana de sol hasta y hasta vía bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es un hijo De hecho está tío Pida lo que tiene en mi piel me lo digo Si quieres un ejemplo Aquí sigo jodido Es que viste Te puedo borrachar Eres inestable y a veces me te exteras Que la busqué Por la noche Solo me río después que me piche Te estoy por la maravillada Y te veo preocupada Buscando la contraseña de mis al desesperada Según tú tienes la corazónada Que me veo con otro pero no hay prueba de nada En las sombras lo hackeaste Las compras lo chequeaste Pusiste tu amiga que me olhara pa' probarme Yo pendiente para que nada Te falte Y estoy pendiente que tú lo voy a robarme Las sombras lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste tu amiga que me olhara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la puerta de los días que no te he comido Y me tienes como un loco buscándote Y me tienes como un loco buscándote Aún con este local Y yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Si me suena el trinco Y no estoy contigo Y no siento y llega tu recinto Aún recuerdo cuando al trabajo del quinto Tú te alejo para todo tan distinto Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la puerta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te he comido Cuando me quiero tocar Por estar contigo